El domingo antes de Navidad está marcado en rojo en el calendario para los amantes de la música y es que es en ese día cuando la Banda Municipal de Música de Cepona celebra su concierto de Navidad. Un recital en el que cada año completan el aforo y donde interpretan grandes clásicos de la música relacionados con la Navidad. No obstante, este año habrá novedades. Hay novedades, abrimos el concierto con un cuarteto de trompeta de la propia Banda Municipal, hacemos una adaptación que ha hecho a su oligoro hosped de los fuegos artificiales de Händel, uno de los movimientos de la suite, y es la primera vez que se ha hecho algo parecido en la Banda. Luego tenemos desde Richard Strauss con una obra impresionante, porque este año estamos en el 150 aniversario de su nacimiento, hasta, yo qué sé, Albinónico en el Adagio, hacemos tanto piezas clásicas del barroco como las piezas ya de Navidad, ¿no?, de fantasía y cosas arreladas con motivos navideños. La Banda Municipal de Música cuenta con un gran arraigo en el municipio, un apoyo que los músicos perciben y que ven durante todos recitales, donde llenan por completo todos los recintos donde actúan. Y bueno, el otro día hicimos el homenaje al maestro Navarro Moyor, se llenó el padre Manuel, donde vamos llenamos, en la plaza del reloj todos los veranos está llena a tope, y bueno, la banda es muy querida en Estepona, es muy fácil triunfar con la Banda Municipal aquí porque el público viene predispuesto a pasárselo bien, ¿no? El concierto de Navidad de la Banda Municipal de Música se celebra este domingo 21 de diciembre en la Iglesia del Carmen alrededor de la una de la tarde, justo después de la misa.